El Pabellón Deportivo de Cártama ha albergado esta mañana un reconocimiento a los diferentes equipos del Club Volleyball Cártama por sus numerosas victorias a lo largo de la temporada. Los jugadores y técnicos han recibido diplomas y unas palabras por parte del alcalde del municipio, Jorge Gallardo. Estas han sido las declaraciones de los protagonistas. Es un orgullo, porque ser campeón de Andalucía no sé todos los días, aunque las niñas tienen un gran nivel y desde que son pequeñitas ellas ya en infantiles lo fueron e incluso fueron campeonas de España. Entonces, aunque hemos cambiado unos pocos cromitos, algunas niñas porque algunas compañeras o están lesionadas o no están ya en el club, pues nos quedaban dos de cuando fueron campeonas en infantiles y en cadete pues lo hemos vuelto a conseguir. Y ahora ya nos vamos para el campeonato de España en Ézaro, que es la semana que viene. Tenemos buenas sensaciones, aunque por cuestiones del calendario no hemos podido prepararnos como hubiéramos querido. Aún así, las niñas tienen mucha ilusión de volver allá a Ézaro, donde fueron encima campeonas de España, aunque fueran otra categoría. Y ganas de probarnos contra los mejores de España. La verdad que han sido duros porque después de jugar un Cadeva hemos tenido que seguir entrenando y mucho esfuerzo sobre todo. Tengo muchas ganas de la siguiente temporada. Yo creo que vamos a tener un equipo bastante fuerte y yo creo que podemos llegar lejos. Muy bien, esta temporada no nos podemos quejar. El colofón de muchos años de trabajo y demás y este año pues bien. Nosotros en este caso hemos tenido la suerte, yo llevo en la selección andaluza seis años y este año pues hemos tenido la suerte de llegar hasta la final con un equipo muy chulo, la verdad. Hemos trabajado mucho desde el principio de temporada, hemos visto unos 200 niños. En mi selección andaluza hemos hecho un grupo conjuntamente. Él vino este año, tuve la suerte de venir con nosotros, de estadísticos, de scouting y la verdad que muy contento. Subirnos al podio después de cinco años sin poder conseguirlo, no, eso está muy bien. Y además también tenemos niños de carta. Ya en lo que es la selección volvemos a empezar de cero, ¿vale? Y a nivel de club pues ahora estamos en plena campaña de captación. Ahora mismo tenemos en dos días de inscripción tenemos unos 150 niños y niñas apuntadas en carta. No sé lo que vamos a hacer porque no sé si vamos a tener un pavión para nosotros solos o no sé lo que vamos a hacer ya. Muy bien, la verdad que muy agradecido todo. La verdad que no podemos quejarnos porque los padres siempre están ahí porque al final esto es un deporte en el cual ellos son una parte muy necesaria del club. Nos ayudan mucho, el tema del pasamiento ya también se sacrifican mucho, se sacrifican vacaciones al igual que nosotros. Pero sin ellos esto no sería posible, la verdad. La experiencia de la selección andaluza muy agradecido porque me la hayan dado, la verdad. Y también muy agradecido con él porque haya confiado en mí y en toda la federación. Yo ya fui de jugador, he estado también en contacto, pero estuve unos años fuera y este año he vuelto como técnico. Este año con los niños chicos hemos tenido muy buenos resultados, tanto en el Cadeva como ahora en el Cámara de España. Aunque el equipo llevan jugando siete meses, los chicos menos uno que lleva un par de años, pero muy bien. Y los resultados he tenido muy bien también. Yo creo que para mí el César ha sido una gran experiencia, ha habido una gran cantidad de sensaciones. Por ejemplo, en muchos partidos ha habido mucha tensión y en otros ha habido mucha felicidad de haber ganado esos momentos tan intensos. Nos hemos llevado muy bien, hemos hecho una gran piña y nos hemos complementado uno a otro hasta conseguir en donde hemos llegado. Ha habido sobre todo enhorabuena y felicidades entre mis mensajes y también mucho apoyo entre todas nosotras y ha sido una pasada. No ha sido un recorrido fácil, hemos tenido que luchar mucho para llegar a ser sus campeonas de España. Hemos disfrutado, o por lo menos yo, un montón la experiencia y estoy súper contenta de haber podido vivir todos esos momentos con mis compañeras. ¡Gracias!